Hola entrenadores, ¿cómo están? Después de un error por parte de Niantic que se los olvidó por ahí liberar a Mega Pinsir Creanme, no es sorpresa, yo creo que al Becario lo van a correr Por fin lo tenemos en acción y se los voy a mostrar durante el video En 4 combates para ser específicos El primero frente a Mega Garados Llevándolo con el mejor set de movimientos que puede tener Corte, Furia, Tijera, X, a Bocajarro Que por tipos, por ataques, al Garados lo domina sin problema Ya salió un nuevo counter para una de las Megas más rotas que existen Truchas porque si tú no lo sabes y no has puesto atención a la tarjetita Mega Pinsir una vez que está en esta Mega Evolución Pasa a ser Bicho Volador Contrario a su forma normal que únicamente es Bicho Vamos a ver cómo enfrentamos a Giratina Nos guardamos en Mega Pinsir una Tijera X, una Bocajarro en caso de ser necesario Y en efecto es subido a nivel 50 siendo 100% y además de todo Shiny No responden con un Vallenón Yo voy por el a Bocajarro, ya tenemos los dos Pero la cascada se coló con la defensa bajada No lo pudimos soportar Regresamos con Mega Pinsir Al Callogre le han temblado la Chichita Ya vio su verdadero poder El tremendo potencial que tiene Prefiere cubrir el a Bocajarro Pero tranquilización, Calmantes Montes, por favor, más adelante vamos a ver cuánta vida le quita una Bocajarro a precisamente Callogre En esto, ¿no? En normal, no por la forma primigenia porque ahí sí, eso está roto, rotísimo Ya con nivel tal el Tocino Volador vamos a cerrar rematando a Giratina, rematando a Callogre, bajándonos todo todillo Siguiente partida tenemos a Mega Pinsir contra Dialga Qué chulada de Shiny Y de hecho el Dialga también duelo de varios colores Yo voy a sobrefarmear, cubrir la cabeza de hierro Sí me está quitando un buen porcentaje de vida con el Drago Aliento Llegamos a 100 de energía Lanzamos la tijera X maiteando escudo Dialga que cae redondito Nos damos el lujo de volver a sobrefarmear Ya voy directamente por el a Bocajarro porque no me quiero confiar Tan solo vean tremendo one shoteo Y para que no se queden con las ganas lo que les mencioné La ballena hace su regreso Le hemos quitado mitad de vida con un solo a Bocajarro de Mega Pinsir Y eso que no tiene staff Ya vamos a tratar de finalizar la tarea Por ahí bajándole el escudo a Zacian Entrando con Mewtwo A pesar de la carantoña del Bolitio Creo que nos pueda llegar a doler y que tiene al arido Podemos soportar bastante bien un cargado de ese lobo No sé que sea Zacian Me voy por la onda mental Prácticamente tiene toda la vida Él incluso llega antes a lanzar su movimiento Ya me quedé con las ganas de aventar mi onda mental Ni modo, el escudo para Dialga Por eso de los a Bocajarro Que lo vamos a estar utilizando Cubrimos, sale corriendo porque se ha bajado la defensa Regresa la ballena Que perdí la cuenta de los básicos Igual si viene pulso primigenio No queremos saber cuánta vida nos puede quitar A pesar de ser resistido No se trata de confiarse Y ya con Zacian lo bajamos a Drago Aliento Pasando al siguiente combate Mega Pinsir contra Melmetal Aquí hay algo curioso, interesante Si Melmetal tiene avalancha Pues tiene todas las de ganar Si cuenta con Ferro Puño Doble y Fuerza Bruta Ahí quien domina sería Mega Pinsir Tiene avalancha Vamos por el B Tijera X Ya voy a apretar inmediatamente la Bocajarro Empatando Prioridad Tiene demasiado ataque Mega Pinsir para ser exactos 268 es una barbaridad No tenemos Stab No pudimos bajar a Melmetal Y nosotros con las defensas de estadística Las estadísticas de defensa dispensen por los suelos Pues no, no íbamos a soportar la avalancha de Melmetal Es súper eficaz por 4 Tanto le pega a Bicho como le pega a Volador Menos mal, le queda por aquí un Garchomp Que conectamos la Garra a Dragón Tiene los básicos necesarios para poder lanzar el enfado Cubrimos que de algo sirvan los escudos Y le queda Boss Wall A nosotros en el Backline nos queda Pero pues no va a ser, no va a ser falta Ya con Dragonite vamos a intentar rematar la situación Lanzando dos Garritas a Dragón La primera la cubrió La segunda pues ya no hay forma No le quedan escudos Boss Wall no tiene ningún movimiento para pegarle a Dragonite Te resiste la plancha, te aguanta la fuerza bruta Nos baja el ataque y eso no impide Que la tercera Garra a Dragón Debilite a Boss Wall Vuelve Garchomp Y a solo Drago aliento Nos llevamos la victoria siguiente Y última partida del video Algo corto pero es lo que hay gente Mega Pinsir contra Metagross Aquí lo diferente a otro sacero es que la tijera X En la bocajarro a Metagross Le hace daño neutro Y también que la Mega de este muchachón Todavía no llega al juego Porque seguramente un Mega Pinsir frente a Mega Metagross Otra historia Me voy a ir a solo tijerazos No hay necesidad de bajarnos la defensa Con el bocajarro de 3 Ya cayó Metagross Quien sabe cuanta vida le hubiésemos quitado Pero el bocajarro también hubiera estado interesante En fin Le queda un Lugia Vamos a estar sobrefarmeando La tijera X Que sería daño neutro Somos una Mega Pero Lugia se sigue riendo de nosotros Ese Pokémon Lo que tanquea gente Es muchísimo Le bajamos ahí Dos tercios de vida aproximadamente Ni tan mal Pero también lo dejamos con un Aerochorro Que termina conectándolo a Kyogre El Mewtwo que iba a ganarnos en la carrera Contra el Zord Por eso me animé a pescar la Onda Mental En Groudon Necesito sí o sí Conectar un Filo del Abismo Al Mewtwo Porque un Puño Fuego Le va a ser solo un cosquillón Cubrimos la Onda Mental Antes de que llegue a una tercera En el cuarto básico Aventamos el Filo del Abismo Sucumbe ante nuestro poder A Lugia Que todavía le queda demasiada vida Solo recuerden En la Ballena Nos quedamos a una cascada De poder lanzar el Surf Se trata de repartir todos los Puños Fuego Que se vengan Lugia le falta un básico Para el ataque aéreo Vamos a empatar Prioridad Le vamos a quitar el escudillo Él nos va a matar De su ataque aéreo Y todo dependerá De lo que haga Groudon Será capaz de sobrevivir Lo suficiente Lo necesario Para llegar al Puño Fuego Hay cerca la bala Nos vamos con nuestro movimiento Y así es como cerramos los combates Que buen debut de Mega Pinsir Un Pokémon que en el diseño Está chulo, chulísimo Y en el PvP No se queda nada corto Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Dele like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima